Buenos días nuevamente a todas las personas que nos acompañan, una cordial bienvenida. Mi nombre es Laura Sánchez, yo desde IVOS, que es el receptor principal del proyecto Alianza Liderazgo Positivo y Poblaciones Claves, soy la gerente del proyecto. Hoy, tal como ustedes saben, vamos a tener este webinario para dar una primera ronda de información sobre el tema de Minigran. Sabemos que hoy iniciamos un camino en el que vamos a tener que generar otros espacios y múltiples formas de hacer llegar la información, pero es eso, un primer espacio, una primera presentación para que ustedes puedan ir familiarizándose con en qué consisten los Minigrants, cómo van a funcionar, etcétera. Quizás algunas indicaciones iniciales en términos del webinario. El webinario es un formato en Zoom que, en principio, a las personas que participan, no les permite habilitar el micrófono ni el video, sino que el chat es justamente la herramienta para plantear preguntas y comentarios. Entonces, la dinámica que vamos a tener es, durante la primera parte del webinario, el equipo de IVOS va a estar haciendo una presentación y al final vamos entonces a responder preguntas y comentarios. Ustedes pueden ir anotando, digamos, de manera individual sus preguntas y comentarios y colocarlas en el chat al final, o pueden irlas colocando en el chat, pero saber que las vamos a responder y atender hasta finalizar. Como les decía hace un rato, la transmisión está siendo también proyectada en el Facebook de IVOS América Latina, en el Facebook Live, ahí en la cuenta luego queda guardado el Facebook Live, entonces es una forma también de recurrir a esto para corroborar o revisar información posteriormente o para las personas que no hayan podido asistir. La presentación del día de hoy va a estar a cargo de las tres personas que en IVOS conforman el equipo de Minigrants. Todo el componente de Minigrants en este proyecto de Alep está a cargo de IVOS como receptor principal para evitar el conflicto de interés con las redes del consorcio, porque ya que, como van a ver ahora, a los Minigrants pueden acceder las bases comunitarias en los países de las redes, así como cualquier otra organización, la gobernanza de los Minigrants contempla que las redes regionales del consorcio no participan en ningún proceso de apertura, selección ni seguimiento de los Minigrants. Es un componente que, de manera estricta, ejecuta IVOS como receptor principal. Entonces, bueno, van a ir conociendo ustedes durante la presentación a las tres personas del equipo, a María José, Ana Victoria y Roxana, que son quienes en el equipo de IVOS están a cargo de este componente. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la presentación y, como les decía, posteriormente vamos a tener la parte de preguntas y comentarios. Buenos días, mi nombre es María José Longhi y soy oficial de Minigrants para el proyecto ALEP IPC. Yo les voy a presentar la primera parte de lo que son los Minigrants y después, como decía Laura, van a venir mis compañeras a continuar con el proceso. Ok, los Minigrants son montos pequeños de financiamiento para actividades específicas. Entonces, esto es muy importante porque realmente, bueno, lo vamos a ver más adelante, el monto máximo son 15 mil dólares. Entonces, a veces pensamos que podemos hacer como cosas muy grandes, pero realmente son montos pequeños, ¿verdad? Y de ahí para abajo, según se justifique y se presenta la propuesta. Son adjudicados por concurso que hagan organizaciones de base comunitaria u organizaciones de sociedad civil que tengan experiencia en aspectos específicos. Es decir, vamos a lanzar términos de referencia de Minigrants específicos y las organizaciones que tengan experiencia en esos aspectos específicos, bueno, presentarán su propuesta y a partir de ahí se hace una selección. Son implementados por contratos ABC. Entonces, en la fila B, en la segunda, en la azul, podemos ver qué son contratos ABC, que son contratos basados en actividades. Es decir, tienen un enfoque de pago por resultados, productos o actividades. Ustedes hacen una propuesta y cuando se selecciona, que tenga un objetivo específico, ¿verdad? Un resultado, un producto o una actividad específica. Y cuando se selecciona, hacemos desde IWOS un contrato para la realización de esas actividades específicas. Entonces, se realizan los pagos contra la entrega de esos productos. Por eso es que todo el enfoque está en esos resultados, productos o actividades, ¿verdad? Una vez que realizan, llegan a ese resultado, presentan las evidencias y entonces hacemos el pago en contraaprobación de que realmente esas evidencias están a satisfacción. ¿Cómo funciona la aplicación según proceso de mini-grants? Como les decía, vamos a hacer concurso. Ustedes presentan sus propuestas. Desde IWOS las analizamos y, bueno, seleccionamos las mejores. Aprobación de preaplicación. Propuesta técnica y económica. Aquí lo único que se suma es la parte de la preaplicación que las organizaciones deben cumplir ciertos criterios. Entonces, para asegurarnos que cumplan esos criterios, hay un proceso que se llama preaplicación. Ustedes, hay un proceso, un formato, simplemente la organización cumple con ese formato, lo envía y nosotros lo revisamos para asegurarnos de que cumple los criterios. Y el pago contra la entrega y aprobación de los productos, como lo decíamos anteriormente. ¿Cómo financiar las actividades si no hay fondos propios? Bueno, hay un esquema de pagos de cada tipo de mini-grants que contempla pagos iniciales que permiten el inicio de las actividades. ¿Qué significa esto? Generalmente, cada mini-grant se inicia con un plan de trabajo. Ustedes presentan un plan de trabajo y, ante eso, damos el primer monto de dinero. Ahora, ese plan de trabajo, como decía anteriormente, debe ser aprobado por IVOS, ¿verdad? Porque tiene que tener ciertas características. Monto es un monto variable según el presupuesto de la oferta, la que ustedes hagan y según el mini-grant. Diferencias entre los contratos tradicionales y el financiamiento por ABC están orientados a organizaciones que tienen experiencia en actividades propuestas. Como decíamos anteriormente, la idea es que la organización ya tenga experiencia y sepa lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque desde IVOS les vamos a dar apoyo en todo el proceso de realización de las propuestas, de la entrega de los productos y verificar que todos los entregables sean los correctos, etcétera. Pero la parte más de ejecución diaria, a eso no le podemos dar seguimiento. Y de eso se trata un poco el mini-grant, ¿verdad? Y el contrato ABC, que ustedes tengan pues mayor flexibilidad para, que aquí lo decimos a la par, ¿verdad? Adaptación a contexto local, más flexibilidad en la implementación para que puedan pues hacer sus variaciones o aplicarlos según las necesidades del contexto. Las organizaciones proponen el monto a pagar por las actividades según la oferta técnica y económica. Esto es importante. Más adelante se les va a explicar pues qué debe tener cada una de estas. Pero sí es importante que realmente la propuesta venga clara y sea coherente con respecto a los criterios técnicos, es decir, las actividades que se van a realizar, cómo se van a realizar y lo correspondiente a nivel económico. Porque si hay un monto muy elevado o al contrario, un monto muy bajo, pues es parte de lo que de IVOS estamos también evaluando, ¿verdad? Que realmente sea coherente y las organizaciones en ese sentido pues tengan claridad de qué es lo que se necesita. No hay que presentar informes financieros o facturación de cada actividad. Lo que hay que presentar son informes o entregables para cada producto. Esto muchas veces se traduce que en efecto necesitamos las minutas o listas de asistencia de actividades que se realizaron, pero no es como constante, como les decía, del diario a diario, ¿verdad? Que van a ir entregando pues los informes o las facturas o etcétera. Responsabilidad en presentar productos para pago correspondiente. Es de la responsabilidad de la organización recopilar toda la información para entregar los productos necesarios, para entregar esos informes completos y que puedan ser entonces aprobados. Las actividades a cargo, están a cargo de las organizaciones, no hay supervisión, acompañamiento o actividades de parte de IVOS, pero sí al contrato y sus resultados, ¿verdad? Eso creo que ya lo comenté ampliamente. No estamos en el día a día como se acostumbra en la ley, pero sí estamos dando seguimiento pues para que se cumplan esos productos y se cumplan a satisfacción. Hay menor carga administrativa, en la vía de que hablábamos que no hay facturación como de día a día, financiamiento vinculado únicamente a las actividades planificadas y no hay cambios en presupuesto luego de aprobación. Estas dos últimas tienen que ver con la posibilidad de las organizaciones de hacer cambios en las actividades para lograr siempre el objetivo, pero esos cambios tienen que tener en cuenta que no significa mayor presupuesto. diseño de mini grants, la consultoría de Joan Tallada y Alejandro Uriza, recomendados por el Fondo Mundial, inició con esta consultoría, donde se realizó el marco de gobernanza de las mini subvenciones del proyecto. A partir de este marco de gobernanza se continuó con el proceso y este marco además fue construido en conjunto con las organizaciones, se les hizo consultas a varias organizaciones para que se incluyeran ahí, por ejemplo, los criterios de selección de las personas, de las organizaciones, perdón. La consultoría con la empresa Instiglo, recomendada por el Fondo Mundial, esto se hizo una definición de los tipos de mini grants según criterios relacionados con las prioridades 1 y 2 del proyecto Alep y PC, y teniendo en cuenta las diferentes etapas en las que puede estar cada país. Esto es importante porque, como ustedes saben, en este momento se están haciendo consultorías para actualizar las hojas de ruta de consecución de recursos y también se está haciendo una consultoría para conocer las necesidades de los países. Cuando se comenzaron a construir los mini grants, no teníamos todavía ninguna información al respecto. Entonces sí necesitábamos hacer como un menú de las posibilidades que podían existir. Y lo que existe ahorita es ese menú de posibilidades. Es posible que este menú, pues, tengamos que variarlo en alguna medida para ajustarnos a los resultados de estas dos consultorías que se están realizando. En definición de evidencias y pagos fue parte de lo que se hizo con esta consultoría justo para aprender, bueno, cómo es que vamos a ir distribuyendo los dineros, los pagos, los entregables, etcétera. Finalmente, el equipo de mini grants de Ivos, que somos las personas que estamos presentando hoy esta propuesta, diseñamos el manual de mini grants del proyecto Alep más PC basado en los productos de las dos consultorías anteriores y basado ya en, bueno, poniéndolo en práctica, qué es lo que necesitamos. Ahí ustedes van a ver también que tenemos ese manual sumamente especificado y con una serie de anexos que son los que van guiando el paso a paso. Consideraciones de mini grants. Es importante tomar el tope máximo, como les decía, son 15 mil dólares sujeto al envío de un presupuesto por parte de las organizaciones que apliquen. Este presupuesto será evaluado según su costo de efectividad, coherencia interna y con la propuesta técnica, las prioridades del país y otras propuestas que se reciban. No me voy a detener mucho aquí porque es un poco lo que he venido diciendo que necesitamos pues que las organizaciones que tienen experiencia en el mini grant que se va a publicar presenten una propuesta y esta propuesta pues debe ser coherente y tener todos estos aspectos que se indican acá, tanto de las prioridades del país, los asuntos técnicos y financieros. La duración está sujeta a la propuesta técnica. Cada organización podrá saber, bueno, para esto necesito un año, necesito seis meses, necesito, no sé, 14 meses. Esta propuesta también es evaluada por el equipo de mini grants según varios aspectos técnicos, entre ellos la coherencia interna y la coherencia con las necesidades del país. Esto de las necesidades del país o las prioridades del país hace referencia nuevamente a las consultorías que se están haciendo que son las que nos van a guiar al grupo de mini grants para que nos digan, bueno, qué es lo que se necesita en el país y qué es lo prioritario. Deberá, la propuesta deberá concluir antes de la finalización del proyecto Alep más PC, ya que es en el marco de este proyecto que estamos trabajando. Los tipos de mini grants, como les decía, hay una especie de menú. Vamos, los mini grants se aplican para la prioridad uno y dos del proyecto Alep más PC. Las otras prioridades, la tres y la cuatro, no están contempladas para realizarse con mini grants. Entonces, la prioridad uno es la ampliación regional de los servicios esenciales y diferenciados para las poblaciones clave y las personas que viven con el VIH, incluida la prestación a través de organizaciones comunitarias. Para esto, como les decía, se está haciendo una consultoría que es un diagnóstico de la oferta de servicios de salud, costeo, estimación de las brechas programáticas y financieras e identificación de otras barreras. El proyecto Soy Clave, que seguramente muchos de ustedes ya lo han escuchado, está a cargo de ONU-SIDA y OPS en cada uno de los 11 países que forman parte del consorcio Alep más PC y de lo cual se desprenderán informes a profundidad para cada país. Posteriormente, las redes estarán a cargo de diseñar un plan de incidencia para cada país, los cuales son la guía para que las organizaciones apliquen a mini grants y para que IVOS las adjudique. Lo que no esté incluido en estos planes de incidencia no podrá ser financiado por mini grants. Como veíamos anteriormente, yo les decía, hay un menú preexistente que va a ser contrastado con los resultados de estas consultorías. Entonces, es importante que estas consultorías realmente reflejen las necesidades de cada uno de los países para poder desde ahí guiarnos nosotras como equipo. Estos son los tipos de mini grants para la primera prioridad. Existe la posibilidad de hacer una campaña de comunicación y difusión para la incidencia, es decir, puede ser que haya necesidad de hacer una campaña para la promoción de la PrEP en alguno de los países o para promover la necesidad de una ley de las personas trabajadoras sexuales que se incluya como un trabajo esta actividad. Entonces, la posibilidad es hacer una campaña. Un segundo mini grant en esta prioridad es el borrador de documento, ya sea una ley, un decreto o propuesta de ajuste a uno de los anteriores, construido con participación activa de las poblaciones interesadas y entregarlo a la autoridad competente. En todos estos mini grants siempre proponemos que haya una participación activa de las poblaciones. Hay varios entregables que solicitamos para asegurarnos de que eso ha sido así. El tercer tipo es un acompañamiento al proceso de adopción lobby de borrador o propuesta de ajuste a una ley, decreto realizado con la participación activa de las poblaciones interesadas. En este caso puede que ya haya alguna de las organizaciones ya tenga una propuesta construida de alguno de estos documentos y lo que necesite es simplemente dar el acompañamiento para que esto llegue al órgano necesario en su país. El tipo 4 es un desarrollo de un plan de monitoreo y evaluación de un plan estratégico con una política pública, una normativa realizado con la participación activa de las poblaciones interesadas. En este caso, bueno, es un plan de monitoreo que dé seguimiento a alguna política pública que ya exista, algún plan estratégico que ya exista, pero que dice, supone que funciona bien, pero hasta el momento no se ha hecho ningún seguimiento formal para poder asegurarse que eso realmente esté funcionando. Entonces, para eso se hace este plan de monitoreo y evaluación. Y finalmente, la entrega de informes de acompañamiento a la implementación de un documento de política pública. Y esto es el caso de alguna actividad que se esté, por ejemplo, la PREP también que se esté dando en los países o las pruebas de VIH que se estén realizando en los países, pero resulta que se supone que está bien, que todo está saliendo bien, pero nadie le ha dado seguimiento en el lugar. Aquí la diferencia es que estamos hablando de que sea en el lugar de forma presencial para saber si las personas están quedando satisfechas con el servicio, están entendiendo, saben de qué se tratan, no lo abandonan, etcétera, ¿verdad? Seguimos adelante con la prioridad 2 y los tipos de mini grants para la prioridad 2. Esta se llama movilización de recursos para ejecutar servicios para poblaciones clave y personas que viven con el VIH. En este caso, lo que se buscan son las hojas o lo que se tiene como base son las hojas de ruta de movilización de recursos financieros. Se necesita la actualización de estas hojas para las organizaciones de sociedad civil que trabajan con VIH o con poblaciones clave en los 11 países del proyecto. Estas hojas de ruta son la base y la guía para que las organizaciones apliquen los a mini grants y para que IVO las adjudique nuevamente. Lo que no está incluido en estas hojas de ruta no podrá ser financiado. Ya supongo que ustedes en sus 11 países han identificado que se está haciendo este proceso porque este proceso ya más bien va por la mitad o casi finalizando. Y si no han tenido información al respecto, pues podrían comunicarse también con nosotros o con las redes para conocer por dónde va el proceso, ya que es importante que estén al tanto, sepan qué es lo que se está incluyendo ahí. Y si no se estuviera incluyendo algo, pues que se tome en cuenta y se valore. ¿Qué tipos de mini grants están en esta segunda prioridad? Uno es la posibilidad de que las organizaciones más grandes acompañen organizaciones más pequeñas para que puedan constituirse jurídicamente y tener una estructura de gobernanza. Esto va orientado, recordemos que el objetivo final es que las organizaciones estén fortalecidas para que puedan tener sostenibilidad financiera, es decir, que puedan acceder a fondos. Y la mayoría de las veces quien dona dinero necesita hacerlo a una organización que esté realmente constituida legalmente y que tenga todas las características necesarias para recibir ese dinero. Entonces, por eso estamos pensando en que las organizaciones más pequeñas puedan tener este recurso. Las organizaciones más grandes serían las organizaciones sombrilla y que son quienes presentan la propuesta que vamos a evaluar desde el equipo de mini grants. Y a partir de esa propuesta, pues ahí plantearán cuál será el camino para lograr que las organizaciones más pequeñas cuenten con estos recursos. El tipo 2.2, al principio es lo mismo. Una organización sombrilla acompaña a otras organizaciones a constituirse jurídicamente y tener una estructura de gobernanza. Adicionalmente, las organizaciones más pequeñas aplican a convocatorias de consecución de recursos. Y aquí no estamos esperando que les den el dinero, pero sí que puedan hacer una aplicación. En este caso, lo importante es que las organizaciones más pequeñas queden con el conocimiento y la experiencia de qué significa aplicar a una de estas convocatorias que tiene una serie de requisitos, que hay que hacer un documento, incluir X, Y información y entonces, pues, que puedan tener esa información para que en adelante ya lo puedan seguir haciendo de manera independiente. El tipo 3 es que las organizaciones ya no sombrilla, sino la organización propiamente aplica a convocatorias de consecución de recursos. Un poco lo anterior, aplican a concursos, ¿verdad?, donde movilizan recursos y aumentan su cartera de financiamiento en al menos un donante. Aquí sí estamos esperando que sean organizaciones que tienen experiencia en la presentación de propuestas y, por tanto, lo que están haciendo en este caso es, pues, buscando más financiamiento, aumentando su cartera de recursos, aplicando a más concursos para que puedan, pues, fortalecerse en ese sentido. Y, finalmente, está la participación de poblaciones meta en la movilización de procedimientos, normativas u otros ante la instancia correspondiente para mejorar la oferta de recursos financieros. Aquí, este minigran tiene que ver con que en muchos, en algunos países, se necesita la incidencia política de parte de la población para que cambien algunos aspectos, ya sean gubernamentales, de alguna ley, de algún, algunos aspectos necesarios para que se pueda dar contratación social o para que ciertos recursos, o para que ciertos recursos lleguen a las organizaciones, o ya está establecido que pueden llegar, pero se necesita que se hagan algunos cambios para que sea más accesible. Entonces, este minigran está pensado en ese sentido. Aquí hay un ejemplo, brevemente, de cómo está constituido un minigran. Van a ver que hay un producto que estamos esperando, la organización está jurídicamente constituida, para eso presentan un plan de trabajo, el plan de trabajo debe tener ciertas características que aquí se indican, el pago es del 40% del total del minigran para que inicien ese proceso, y entonces el segundo es, la organización mantiene, el segundo producto, la organización mantiene una estructura de gobernanza clara que incluye una junta directiva. Y aquí, como les decía, vamos a pedir entonces que haya un documento emitido por país, el registro de cada país, para cada una de las organizaciones que se están acompañando, y documentos formales de constitución jurídica de esas organizaciones. Nuevamente, aquí especificamos qué entendemos por los documentos formales, qué características debe tener, se entrega el siguiente 60% para ese, para completar el 100% del minigran. Y aquí establecemos algunos aspectos en caso de que una organización grande esté acompañando a cinco organizaciones, pero resulta que no todas las organizaciones llegaron a obtener la cédula jurídica y no concluyeron el proceso, entonces en ese caso estaríamos pensando pagar según la cantidad de organizaciones que alcanzaron su resultado. Bueno, terminamos la parte de propiamente los minigrants. Queremos ahora comentarles un poco el proceso, porque para llegar a este proceso, les hablaba que necesitamos hacer la presentación del plan de trabajo, la propuesta técnica, la propuesta económica, la preaplicación, etc. Hay una parte logística importante que está planteada pues en un proceso según lo lo van a ver acá y para esto Ana Victoria va a continuar la presentación para explicarles un poco este proceso. Hola, buenos días a todos. Como comentaba María José, vamos a comentar un poco el proceso en cronograma de lo que implicaría para cualquier organización postularse a este proceso de minigrants. Como primera etapa tenemos lo que es el lanzamiento de la convocatoria pública llamada a la participación y los términos de referencia. Estas publicaciones se harán en coordinación con los MSPs, el Comité Regional de Redes y las redes sociales de IVOS. Por un periodo de 30 días, estos términos de referencia van a estar a disposición de todas las organizaciones que deseen participar en este proceso. Además, se puede hacer una impugnación a estos procesos por un periodo de 14 días, ¿verdad? En caso de que no se hayan respetado los principios de convocatoria pública, como es la accesibilidad, la competencia, el debido proceso, o bien que no tuvieron la publicidad suficiente para el llamado a las organizaciones. Como parte del mismo, se va a dar a las organizaciones lo que es un proceso de formación, ¿verdad? Para acompañarles en este proceso, para presentar las propuestas. Vamos a asesorarles en lo que es el proceso de preaplicación, ¿verdad? Que como indicó mi compañera María José, se vincula a los requisitos que tienen las organizaciones para participar, cómo presentar la oferta técnica, ¿verdad? Qué elementos tenemos que adjuntar, qué debemos considerar al momento de realizar nuestra propuesta, y la presentación de la oferta económica. Además, tendremos sesiones para aclarar dudas, ¿verdad? Vinculadas a los procesos en específico que estén desarrollando. Vinculado al tema de preaplicación, ¿verdad? Las organizaciones tienen que cumplir una serie de requisitos que conoceremos como criterios de elegibilidad. En unos segundos les estaré explicando cuáles son estos requisitos y cómo podemos cumplirlos. Para este proceso, tenemos un tiempo igual de 30 días. Y en caso de que en estos 30 días la organización no haya podido cumplir con el envío de los documentos, igual se puede hacer el envío junto con la propuesta técnica y económica, para que esto no sea una limitante, para que las organizaciones puedan participar. Seguiríamos con la presentación de ofertas, ¿verdad? Tanto técnica como económica. En relación a la oferta técnica, ¿verdad? Indicar si estamos participando como organización sombrilla, acompañando a otra organización, que haya una vinculación con los objetivos del proyecto, ¿verdad? Como mencionó María José, tanto sea las hojas de ruta, como el estudio de Soy Clave. El lugar de implementación, ¿verdad? Ya sea un espacio geográfico virtual, siempre nos vamos a limitar geográficamente al país en el que están los términos de referencia presentados y en relación a la oferta económica, ¿verdad? Indicar cuál será el monto total que requiere nuestra organización para desarrollar la propuesta, considerar todos los recursos que se requieran. Es importante que las propuestas tienen que venir en dólares. Para esta presentación de ofertas, igual tendremos un tiempo de 30 días. Ahora vamos con el tema de criterios de elegibilidad. Estos son como los títulos, ¿verdad? Que tienen. El primero sería factibilidad. El proyecto está orientado a organizaciones que tengan experiencia y personería jurídica. ¿Qué pasa si una organización por algún motivo no tiene una personería jurídica? No hay ningún problema. Se puede participar, como mencionamos anteriormente, a través de una organización sombrilla. En el caso de alineamiento, ¿verdad? Que comparta los valores, principios y objetivos del proyecto Alep más PC. Transparencia. Cumplir con lo que es el código de conducta del Fondo Mundial. Apropiación. Las juntas directivas de la organización tienen que estar compuestas por al menos cinco personas que en su mayoría pertenezcan a personas de las poblaciones clave o bien personas viviendo con VIH. En caso de que la aplicación sea por medio de una organización sombrilla, la organización debe estar compuesta igualmente por al menos cinco personas que cumplan esta misma característica. En relación a la experiencia, buscamos organizaciones, como indicó mi compañera María José, que ya sepan hacer las actividades que están proponiendo. Entonces, buscamos que tengan al menos un año o más de experiencia en lo que es el desarrollo de estas actividades, ya sea en la organización o bien las personas miembras de la misma. En el tema de viabilidad, buscamos que hayan gestionado, ya sea directa o indirectamente, otras fuentes de financiamiento para el trabajo comunitario. En este caso pueden ser recursos financieros propios, recursos en especie, por al menos mil dólares anuales. Tenemos también el tema de representatividad. Tiene que tener presencia y experiencia demostrada en el país donde se ejecutará el mini grant y presencia a nivel comunitario. Y en relación a la visibilidad, buscamos que se cuente con al menos un medio de comunicación social activo y que este tenga al menos una intervención semanal en los últimos tres meses. Ahora nos movemos a la parte de evaluación de las propuestas. Una vez que termine el periodo de presentación de propuestas, desde IVOS se va a trabajar lo que es la apertura de las ofertas. Acá, bueno, vamos a recibir lo que es la preaplicación, las ofertas técnicas y económicas. Acá ponemos, ¿verdad?, un ejemplo de cómo sería el asunto del correo que vamos a recibir. Entonces, por ejemplo, en el caso de que fuera Costa Rica, ponemos el nombre del país, ¿verdad?, que sería Costa Rica. Por ejemplo, voy a aplicar al mini grant 2.1 y el nombre de la organización. Esta apertura de ofertas se va a dar dos días hábiles después de concluir el cierre de las ofertas. Procedemos luego a lo que es la evaluación, selección y adjudicación, ¿verdad?, considerando igual los elementos que mencionamos anteriormente, lo que es la justificación, coherencia y alineación con los objetivos del proyecto, la valoración de la oferta económica, considerando elementos como la costo-efectividad y coherencia presupuesta. Para este periodo de evaluación, tendremos al menos 10 días desde la recepción de las ofertas. Una vez que se concluye este proceso, se dará la comunicación de los resultados, igualmente, ¿verdad?, por medio de lo que son redes sociales, los mecanismos de coordinación regional, el comité de redes e IVUS, y adicionalmente, estaremos enviando correos electrónicos a las organizaciones que resulten favorecidas en este proceso. Y ahora vamos a continuar con lo que es el proceso más administrativo, y esto va a estar a cargo de mi compañera Rosa. Gracias. Buenos días a todos. Bueno, entonces, a partir de los correos de las adjudicaciones de las propuestas, vamos a tener nosotros, el equipo, una sesión de capacitación sobre la contratación a cada una de las organizaciones que van a ser adjudicadas para capacitarlas y guiarlas en ese proceso de verificación de todos los entregables que se van a poner en cada uno de los minigran. ¿Cómo va a ser ese proceso de verificación? ¿Cómo van a tener las organizaciones que subir los documentos a Nest Cloud, que va a ser una nube donde vamos a estar poniendo los entregables? Y así también la capacitación les va a guiar sobre cómo IVUS va a ser la gestión de pagos. Todo eso va a ser un tiempo de 14 días a partir de la adjudicación de esas ofertas. Y en ese tiempo también vamos a hacer la elaboración y la firma del contrato. Nosotros en la capacitación también les vamos a indicar cómo se va a hacer un contrato, los requerimientos que IVUS tiene y algunos formularios que se necesitan de parte de las organizaciones para poder hacer el contrato en minigran y cuál va a ser el proceso y los plazos que se van a realizar, se van a establecer en el contrato, los plazos y el proceso. Ya luego vamos a tener la verificación de entregables. Cada una de las organizaciones va a tener la responsabilidad de generar entregables los cuales ya se han establecido en los contratos y subirlos en tiempo y en forma al Nest Cloud. vamos a tener también una presentación en la verificación de entregables, van a las organizaciones a presentar un documento legal que les vale ese pago que van a entregar. La responsabilidad de IVUS de parte de nosotros será revisar y aprobar esos entregables basándose en un criterio de completud y calidad acordados ya en el anterior contrato firmado. IVUS nosotros vamos a realizar dos revisiones para cada grupo de entregables relacionados con un pago de un máximo de dos revisiones. Luego ya viene el proceso de pago que es la aprobación en sí de desentregable pasa por un proceso y plazos internos de parte de IVUS para ya realizar al final la gestión de pago. Y va a seguir mi compañera María José en el cronograma que leí. Ok, como ven este cronograma pues es el mismo que presentamos hace atrasito. Lo que busca es simplemente retomar todos los procesos de lanzamiento, impugnación, de la formación para la aplicación que vamos a realizar para que ustedes puedan tener todo ese acompañamiento, la presentación de la preaplicación, las ofertas técnicas y económicas y después ya todo el proceso de evaluación, apertura de las ofertas, evaluación y comunicación de quienes recibieron la admodicación para finalmente pues entrar al proceso de formación después de la admodicación, todo lo que son las firmas del contrato, aspectos administrativos y cómo se van a realizar las verificaciones de los entregables y de los pagos. Vamos aquí están los pasos, es un resumen, los pasos para aplicar a mini grants que son pues primero revisar con detenimiento los TDR o los términos de referencia, identificar un mini grant en el cual la organización tenga la experiencia y desea participar, utilizar las herramientas de formación para la aplicación, realizar la preaplicación y finalmente pues aplicar, ¿verdad? Enviar la oferta técnica y económica. Como vemos en el proceso, hoy estamos en el webinar del lanzamiento para las organizaciones, el lanzamiento de los primeros mini grants, esperamos iniciar con la prioridad dos, ¿verdad? Que como les decía ya está bastante avanzado en los diferentes países y para en agosto hacer el proceso de formación, ya, bueno, ya mañana es agosto, empezamos, vamos a compartirles una dirección donde ustedes pueden encontrar toda la, el manual, los anexos y ahí también hay videos de la, cómo hacer la preaplicación, la, la propuesta técnica y la propuesta financiera para que ustedes vayan identificando pues cuáles son los instrumentos que, que deben completar o en el caso de la propuesta técnica lo pueden hacer también en un video, pero qué es lo que debe contener, qué información debe tener ese video, etcétera. Y finalmente en septiembre pues hacer las, las adjudicaciones, la formación luego de la adjudicación y la gestión de primeros contratos. Esperamos que eso ya sea, que poder cumplir este proceso para iniciar finalmente con los mini grants. Aquí ustedes pueden ver las, las direcciones, ¿verdad? De, tanto el correo de que tenemos habilitado en IBOS para que ustedes hagan todas las preguntas que consideren necesarias, mini grants arroba IBOS punto o RG. Tenemos a disposición un WhatsApp también que es 506 con el código de Costa Rica 6302 3459 ahí ustedes también nos pueden enviar todas las preguntas que, que consideren necesarias y tenemos un enlace también en Linktree para que puedan encontrar, ahí es donde ustedes pueden encontrar el manual completo, los anexos y los videos que tenemos tutoriales para que puedan ir revisando cómo, cómo hacer estas aplicaciones. Entramos en este momento a la parte de preguntas, hemos visto varias manos levantadas que bueno, durante la presentación no, no atendimos necesariamente con la palabra porque el formato era pues hacer la presentación primero y ahora entonces vamos a atender pensando pues en las preguntas que ustedes han hecho en el chat o las que quieran agregar. aunque todavía no hay preguntas si tenemos un montón tal vez podemos irte como diciendo las principales categorías porque hay como grupos de categorías que creo que ayudarían un poquito a dejar la filmina en contacto ok, perfecto ok, aquí ustedes me ven a mí pero estamos todo el equipo de Mini Grants y bueno está Laura y la compañera Mariana de comunicación también entonces estamos coordinando para poder darles a ustedes la información y responderles lo que lo que han preguntado pues comenzamos y hay unas preguntas sobre por qué Venezuela o Chile no ajá bueno primero comentarles que estos Mini Grants están disponibles como les decíamos para la prioridad uno y dos del proyecto Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave y dentro de este proyecto no están incluidos Chile o Venezuela por diversas razones digamos desde el inicio del proyecto y por esa es la razón por la cual no están disponibles los Mini Grants en Chile y Venezuela por no ser elegibles para el Fondo Mundial los 11 países no sé si él me escucha los 11 países que están incluidos en la subvención de Alepa y poblaciones claves son los 11 países que al momento de elaborar la subvención eran elegibles para el Fondo Mundial Venezuela recientemente ya es elegible para el Fondo pero lamentablemente ya entró en esa categoría en un momento digamos posterior al proyecto por eso Venezuela digamos no está incluido los otros países como Chile Argentina México Brasil en términos generales no son elegibles para el Fondo Mundial y por eso no forman parte de los países de Alep y poblaciones clave aquí tal vez porque hay una pregunta sobre si entonces alguien de Venezuela puede hacer consorcio con alguien de otros países entonces tal vez explicar el tema de que es en el país si los mini grants se publican en cada uno de los países y la razón de hacerlo así es justamente que nos basamos como les decíamos en las necesidades de cada uno de los países por eso se están haciendo las consultorías que indicábamos anteriormente para que cada país pues deje plasmado cuáles son sus necesidades entonces y sus prioridades entendiendo esta ruta verdad donde en el país se han identificado necesidades prioridades toda la sociedad civil este proceso se hace con sociedad civil con gobierno con apoyo también internacional de las organizaciones internacionales que están en el país y que esto sirve como base para el financiamiento de los mini grants esta es la lógica que vamos siguiendo para poder financiar algo en un país verdad para poder financiar lo que ya esa población en conjunto ha decidido que son las necesidades entonces a partir de ahí los mini grants los TDR de cada mini grant se publican en cada uno de los países y este el dinero se da para ese país en específico por tanto la organización que aplica debe estar basada en ese país y los mini grants se aplican solo pues para los países que son parte del proyecto al IPC entonces una vez que se publique vamos a recibir ofertas de ese país e incluso las organizaciones de cada deben dentro de los criterios que deben tener para poder aplicar es que tienen experiencia en ese país que tienen además toda la legalización los aspectos jurídicos en ese país porque además necesitamos depositar el dinero en una cuenta de ese país que corresponda a la organización que va a aplicar y que tiene ya su bagaje y su trabajo en esa área específica hay otra pregunta relacionada con si las redes del consorcio pueden participar o si más bien digamos pueden participar sin ser miembros de los ok ok los mini grants son aplicables para las organizaciones no para las redes entonces las organizaciones que forman parte de las redes si pueden participar siempre y cuando apliquen a un mini grant que se está publicando en ese país por ejemplo como se llama la que está aquí de ACEID gracias ACEID que está basada en Costa Rica entonces y es parte de toda la población usuaria de drogas entonces bueno puede participar en los mini grants de Costa Rica cuando se publiquen acá en Costa Rica y así de manera similar en cada país debe ser una organización que esté basada en cada país para aplicar el mini grant y por otra parte que más bien esta es una iniciativa donde está abierta todas las organizaciones sin importar si forman parte de las redes regionales entonces más bien ha sido una solicitud explícita del fondo mundial que los mini grants puedan beneficiar a cualquier organización entonces aquí no importa si la organización local pertenece o no a una de las redes del consorcio siempre que cumpla con los otros criterios de legibilidad pueden participar también había una pregunta de si los subreceptores de los países pueden participar y tal como decía María José porque aquí lo que se va a financiar con mini grants es muy distinto a lo que estamos financiando con el resto del proyecto entonces no va a haber una duplicidad de financiamientos entonces los subreceptores pueden participar en sí mismos como ejecutores de un minigrán o podrían ser la sombrilla de alguien que por ahí había una pregunta en ese sentido hay hay varias preguntas sobre las sombrillas justamente quien elige la organización sombrilla y bueno si los subreceptores pueden ser sombrilla pero un poquito tal vez tal vez iniciamos por que es una organización sombrilla verdad y es una organización que cuenta con cédula jurídica que cuenta con una cuenta bancaria verdad a nombre de su organización y que apoya a otras organizaciones quien presenta la propuesta la organización sombrilla esta organización es la que hace la propuesta todas las actividades la parte técnica identifica que necesita a nivel financiero el proceso el tiempo etcétera para poder definir cómo es que va a trabajar con las otras organizaciones para llegar al objetivo final es decir por un ejemplo la organización A digamos que la organización sombrilla define que va a ser dos talleres o tres talleres con cinco organizaciones que son las que necesitan tener la cédula jurídica y a partir de ahí entonces hace los talleres y después les apoya en definir cuál es el tipo de organización que quieren cómo van a construir su junta administrativa o junta directiva cómo cuál es su misión su vicio etcétera verdad le va a dar todo ese acompañamiento y para eso necesita por ejemplo un año y necesita dinero para conexión para materiales o para transporte en determinados momentos donde necesita acompañar a la organización a instituciones a realizar ciertas actividades todo eso lo planifica la organización sombrilla por supuesto que las organizaciones que no son sombrillas las que van a ser apoyadas necesitan estar de acuerdo con esto es decir cuando nos hacen la propuesta a nosotras debe venir cuáles son las otras cinco organizaciones que sí se apuntan a este proceso y que están de acuerdo con que el proceso sea de esa manera así que quien elige en realidad eligen de ambas partes la organización sombrilla elige hacer un proceso y elige o abre la posibilidad a varias organizaciones pero las organizaciones pequeñas también tienen que revisar muy bien cómo es el plan y si ese plan le sirve realmente y y se ajusta a sus necesidades y si consideran que con ese plan si van a llegar a obtener la legalización o no verdad o dicen no esto muchas gracias por invitarme pero es que yo considero que que no es apto para mis necesidades entonces voy a ver si lo hago de otra manera o hay otra organización sombrilla que está proponiendo otro otra ruta etcétera por supuesto la idea es que haya una negociación entre las organizaciones que también las organizaciones pequeñas les digan bueno pero vean mejor cambiemos esto y lo hacemos de tal manera o les propongo que podamos incorporar algunas actividades etcétera verdad todo esto se tiene que hacer entonces en una negociación conjunta para que todas las partes estén de acuerdo pero obviamente a nivel formal es la organización sombrilla la que nos hace a nosotros la presentación de la propuesta pero también como les digo ahí debe estar incluido cuáles son las otras organizaciones y es posible que nosotros como equipo contactemos a las organizaciones pequeñas para decirles bueno están de acuerdo o no verdad si van a entrar o no en el proceso solo como un aspecto de verificación creo que hay varias preguntas con respecto al criterio elegibilidad de junta directiva y membresía esto de que tiene que haber personas con OIH poblaciones claro entonces hay varias preguntas sobre si estamos hablando de personas empleadas o no o si que pasa si en la junta directiva tal vez no se cumple ese criterio pero si en la membresía o varias preguntas sobre ese criterio ok primero empezar por cuál es el objetivo de este criterio y tiene que ver con que las organizaciones que apliquen realmente sean organizaciones que trabajan en los temas de VIH y de las poblaciones clave para que no sea pues que cualquier otra organización entre en este proceso y presente algo pues muy atractivo que tenga todos los todo lo necesario pero que no sea no tenga esta experiencia de trabajo en ese sentido empezamos con las organizaciones que si están legalizadas jurídicamente y estas organizaciones deben tener entonces una junta directiva junta administrativa algún órgano similar un órgano que es el base de esa de esa organización ahí es donde necesitamos las cinco personas que tengan VIH o que sean poblaciones clave para que el objetivo es que sepan cuáles son las necesidades y cómo se trabaja con estas poblaciones si en la junta directiva de seis personas hay cuatro que forman que son parte de estas de estas poblaciones y resulta que les hace falta una persona este pues pueden presentar la propuesta y la y la evidencia de que en las otras de que en la organización existen otras personas con estas características lo podremos evaluar verdad para ver si si realmente cuenta con otros aspectos necesarios que identificamos como sumamente valiosos a nivel técnico al nivel de experiencia de repente otras organizaciones que nos indican bueno si tienen toda la capacidad verdad para para cumplir con este objetivo esta propuesta y desde ahí podríamos valorar verdad lo que quisiera es pues que no se desanimen a no presentar la propuesta porque puede ser una muy buena propuesta sin embargo si tenemos que decir que hay que valorarlo verdad porque para hacer la excepción pues tenemos que tener otros elementos que nos ayuden ahora con respecto a la membresía las organizaciones que no cuentan todavía con una cédula jurídica y están participando solo con su membresía pues ahí las cinco personas una membresía suele ser más amplia verdad de unas diez o quince personas o más entonces ahí es más fácil encontrar las cinco personas que sí pertenezcan esto aprovecho para decir que lo tomamos en cuenta porque aún las organizaciones que no cuentan con cédula jurídica y que van a participar como con una sombrilla verdad como parte de una propuesta de una que hace una organización sombrilla aún estas organizaciones pequeñas tienen que cumplir con los criterios de criterios de inclusión de elegibilidad este porque porque igual gay no puede ser que la organización sombrilla nos diga vamos a ayudar a una organización de de mujeres emprendedoras pero que no tienen nada que ver con estos temas para que logren tener su cédula jurídica de eso no es posible verdad porque buscamos impactar en este ámbito entonces tanto las organizaciones sombrilla como las organizaciones más pequeñas deben cumplir todos estos criterios y en el caso de este criterio si es necesario que las cinco personas se cuenten sean parte de la membresía quizás mariano para agregar en relación con algunos comentarios que hay en el chat vamos a ver la opción de sombrilla es cuando hay una organización como dice mariano que necesita de una organización sombrilla porque no tiene personería jurídica si no existe esa necesidad una organización en sí misma puede presentar su propia propuesta y no se llamará organización sombrilla sino que ella en sí misma al cumplir con todos los criterios de elegibilidad puede presentarse para un minigran en sí misma el concepto de sombrilla es cuando yo le presto mi plataforma administrativa a alguien que la necesita y llego a un acuerdo y tal como dice mariano ambas partes llegan a ese acuerdo la organización sombrilla puede ser sombrilla para una única organización o para un consorcio de varias ¿verdad? hay alguna pregunta con respecto al límite bueno no hay límite pero obviamente en el término de que si hay un límite de recursos y el minigran más grande de 15 mil dólares pues probablemente no tiene sentido hacer un consorcio de 15 organizaciones para una cantidad tan chiquita de dinero pero si eventualmente hay algo así y tiene sentido en el país etcétera el número digamos de organizaciones del consorcio no está delimitado ¿verdad? alguien ahí me preguntaba también si una organización al mismo tiempo podría ser sombrilla y estar ejecutando un minigran digamos como por sí misma también sí en ese caso es posible digamos repito que la organización sea sombrilla para organizaciones más pequeñas y que esté ejecutando una propuesta propia digamos para otro minigran las organizaciones pueden tener pueden estar ejecutando un máximo de tres propuestas al mismo tiempo y en un periodo de tiempo este un máximo de creo que cinco a lo de los rubros hay varias preguntas sobre los rubros sobre si se puede incluir recurso humano o gastos operativos ok la propuesta económica ustedes lo que tienen que hacer es identificar cuáles son las necesidades verdad o todo 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 lo que necesitan para poder lograr el objetivo por ejemplo sí si necesitan pagar personas si necesitan este comprar material pagar internet viáticos este algunos materiales por ejemplo que tengan que imprimir materiales ya sea de comunicación o informativos etcétera todo eso lo pueden incluir dentro de la propuesta lo que ustedes nos van a dar es un monto general grande y los grandes rubros verdad por ejemplo este viáticos verdad entonces no necesitan ahí especificar los viáticos de ida y de vuelta de esta organización o de esta persona sino que es un rubro general amplio que incluye todo lo que ustedes presupuestan que se puede utilizar o que se puede necesitar en todo ese proceso verdad ahora habrá algunos minigrams por ejemplo los que son de más incidencia política donde hay que crear documentos verdad hacer propuestas redactar etcétera donde por ejemplo ustedes podrían incluir una computadora verdad para poder hacer todo ese proceso porque necesitan construir esa propuesta ahora bien este alquiler de espacio de y solo si es como una reunión específica pero en realidad alquiler de una oficina para cinco meses por ejemplo en realidad no les es posible que el presupuesto no sea suficiente verdad y tendrían que además se les iría todo el presupuesto en eso y además tendría que ser sumamente justificable para alquilar una oficina por cinco meses si por ejemplo estamos hablando de un mini grant de una organización sombrilla que va a apoyar a otras organizaciones y que van a hacer talleres cada cierto tiempo van a hacer tres cuatro talleres y no es justificable pagar un alquiler de una oficina verdad en realidad en ninguno porque si se va a construir un documento si se va a hacer incidencia realmente no es justificable tampoco pagar una oficina a tiempo completo durante cinco meses verdad entonces si es importante hacer como todo este enlace entre lo que es justificable y lo que realmente se necesita para lograr el objetivo y después pues los rubros específicos los grandes rubros que son necesarios para para lograr el objetivo creo que no sé si creo que he dicho todo hay una pregunta sobre cuántos minigrants se van a entregar por país y ahí quizás aprovechar para para plantear que tal como hemos venido explicando en cada país digamos los minigrants van a estar digamos obteniendo como punto de partida dos documentos en el caso de la prioridad dos la hoja de ruta de movilización de recursos y en el caso de la prioridad uno el plan de incidencia política eso en cada hoja de ruta o plan de incidencia vamos a ir determinando con cada país algunas prioridades o algunos procesos no es posible decir hoy cuántos cuántos minigrants hay por país porque va a depender de las propuestas que ustedes vayan presentando en los países y de esos documentos de origen los países tenemos distintos costos de vida y eso hace también que incluso no sea posible determinar montos regionales no sé una campaña de comunicación en un país como Costa Rica que es tan caro tiene un costo muy distinto a una campaña de comunicación en Bolivia por eso ustedes cada vez que concursen por un minigrant van a hacer una oferta económica a partir de la realidad de su país eso nos va a ir determinando también en cada país una dinámica distinta digamos de consecución digamos de las distintas acciones de las hojas de ruta de los planes de incidencia entonces estamos esperando un poquito como arrancar y empezar a ver también el tema de la ejecución en cada país para ir definiendo ya a partir de la realidad cuánto dinero tenemos en cada país y a partir de eso cuando se va ejecutando o cuando ya no alcanza en total en el proyecto Alepi población es clave hay un poquito menos de un millón de dólares para el tema de minigrants en las dos prioridades la prioridad dos es la que tiene más dinero 585 mil dólares en total para los 11 países y la prioridad uno que tiene 385 mil dólares entonces en total puede sonar como mucho dinero porque es casi un millón de dólares pero bueno entre 11 países ya se va haciendo se va haciendo poquito entonces la idea es poder aprovecharla al máximo ¿verdad? pero pero si todavía no es posible decir una cantidad de minigrants por país hay algunas preguntas con respecto a la presentación voy a compartir pantalla para mostrar el tema de Linktree aquí está Laura pero es como para ingresar y mostrarles perfecto voy a compartirles para que vean el link de Linktree al que al que les hacemos referencia cuando ustedes ingresen van a ver esto y entonces pueden ir y dar clic donde dice documentos minigrants ¿vale? IPC aquí hay una serie de materiales y hoy durante el día también vamos a estar colgando otros más vamos a colgar aquí la presentación del día de hoy hay un documento de preguntas frecuentes muchas de las preguntas que ustedes han hecho justamente son preguntas frecuentes aquí en los tutoriales hay videos que explican justamente algunos detalles adicionales vamos a colgar un documento que es clave que es el manual de minigrants también con todos sus respectivos anexos de todas formas como les decía al inicio hoy es un primer momento y sabemos que hay muchas dudas y probablemente hoy ustedes todavía queden con algunas dudas eso es normal porque es un proceso nuevo y es un proceso relativamente complejo aunque hemos tratado de simplificarlo pues tiene sus cosas entonces además de poner a disposición estos materiales vamos a estar también haciendo una campaña de comunicación durante todas estas semanas también como abordando varios de los temas y cuando en cada país ya vayamos a tener la primera convocatoria de minigrants podemos hacer en cada país digamos un ejercicio ya un poquito más aterrizado porque también ahora parece como muy abstracto porque todavía no tenemos la realidad de cada país entonces como en este momento los países están elaborando las hojas de ruta de movilización de recursos una vez que cada país tenga finalizado ese proceso ese país estará listo para que hagamos ya una primera convocatoria de minigrants a partir de esa hoja de ruta entonces ahí también ya teniendo más claridad de qué quedó colocada en esa hoja de ruta y por lo tanto cuáles son posibles minigrants para ese país podríamos tener verdad algunas actividades como esta pero más puntuales en los países para seguir abordando algunas dudas pero hoy sí quisiéramos invitarles a que puedan revisar toda esta información verdad que está aquí en la carpeta que tal vez les ayude ojalá a evacuar algunas de las dudas que hoy todavía quizás a pesar de nuestras respuestas les pueden les pueden quedar y bueno igualmente seguimos ahí por correo por por números de teléfono etcétera ahí en el enlace estará toda toda esta información exacta las fechas tentativas de apertura de convocatoria tal como les digo pues depende de cada país en principio en este momento se está en ese proceso de las hojas de ruta de movilización de recursos hay algunos países que van más rápido que otros esperaríamos que en agosto podamos empezar a tener algunas septiembre ojalá ya las las de los demás países entre agosto septiembre a más tardar octubre en caso de que algún país tenga algún retraso estaríamos haciendo las primeras convocatorias y a cada país le vamos a estar comunicando en cuando ya va a empezar ese proceso sí en en términos de las de las hojas de ruta entonces tal vez recalcar es importante quizás Fabi nos pueda como compartir el listado de personas consultoras en cada país para que podamos como compartirlo el proceso de hojas de ruta de movilización de recursos es el siguiente en la fase uno del proyecto de la poblaciones claves se hicieron unas hojas de ruta esto de hojas de ruta que es bueno poder identificar qué es lo que hace falta en cada país para seguir apoyando el hecho de que las organizaciones puedan tener acceso a recursos que les permitan sostenibilidad financiera entonces en algunos países está ya muy sabido bueno si es un proceso de contratación social o si hay algunas fuentes de financiamiento identificadas o si hay tales o cuales donantes entonces en la fase uno se había hecho un primer ejercicio ahora estamos actualizando esas hojas de ruta en cada país precisamente buscando que la mayor cantidad de actores y sectores puedan participar para que esas hojas de ruta realmente reflejen todo lo que en un país se requiere hay un equipo consultor contratado a nivel regional y en cada país hay una persona consultora que está llevando a cabo el proceso en los países en este momento en muchos de los países esa persona consultora está convocando algunos talleres etcétera entonces justamente vamos a colocarle la lista de personas consultoras aquí para que ustedes si ustedes no han estado al tanto de este proceso busquen a esa persona y puedan obtener información sobre cuál es el taller que va a haber en el país etcétera verdad no sé Anita si vos identificas como algún otro grupo de preguntas que no hayamos estamos tratando de agruparlas porque obviamente pregunta por pregunta es es difícil ok bueno cuando hablamos de poblaciones clave estamos hablando de personas trabajadoras sexuales personas usuarias de drogas hombres gay y personas esas son las las poblaciones clave si en algún otro país está digamos por la realidad la situación epidemiológica etcétera hay alguna otra población clave identificada pues en ese país podríamos justamente hacer el análisis verdad estas que les digo son las poblaciones clave en las que en términos generales en el proyecto trabajado hay una pregunta con respecto al proceso de impugnación primero comentarles que este proceso de impugnación se puede realizar para el lanzamiento de los TDR es este proceso el que se puede impugnar que debe tener una serie de características que se establecen en el manual como que deba ser ampliamente divulgado que no excluya nadie etcétera entonces la impugnación se da con respecto a este proceso y a esas características que debe tener la primera parte que es el llamado llamado a la participación y convocatoria etcétera hay como es un proceso específico y son características específicas las que se impugnan hay un anexo un documento con el cual se hace ese proceso de impugnación donde se indica cuál de esas características fue la que no se cumplió y se envía por correo electrónico al correo minigrants arroba ebos punto rg que es el que les va a quedar en la en la presentación consultan si es necesario que las organizaciones pongan contrapartida para poder participar eso es súper importante este no no pedimos una contrapartida como que nos demuestren la cantidad de dinero que tienen o la verdad sí o ciertas dinero en dinero sino más bien como les decíamos anteriormente que tengan las capacidades la experiencia sobre todo en realizar el proceso que para el cual están participando y para eso hay una serie de digamos condiciones o cosas que debe tener cada organización que es por ejemplo las personas que realizan ese proceso pues deben tener la experiencia entonces no es como que nos den nos indiquen este tenemos tanto de contrapartida pero si la organización debe demostrar pues la trayectoria que tiene la experiencia en eso en específico y que cuenta con las personas que realmente podrían ejecutar este proceso y también que cuentan como con la estructura básica por ejemplo si van a hacer una talleres este bueno que tienen algún local físico para hacerlo si es que lo van a hacer presencial y ese local físico no tiene que ser una oficina puede ser que tengan contacto con otras organizaciones o con instancias comunitarias institucionales etcétera que les puedan prestar ese espacio o si van a hacer esos procesos virtuales entonces que cuenten con las características ¿verdad? de un sumo o un mito etcétera para poder hacer esas capacitaciones sería más como en esa línea pero quizás ahí reforzar que justamente digamos partiendo de que estos minigrans podrían darse organizaciones muy pequeñitas con unas con una estructura muy básica no está previsto digamos que la organización tenga que hacer un gasto adicional más allá del minigran ¿verdad? si ustedes no tienen una cuenta de Zoom y se necesita Zoom para lo que van a hacer entonces ustedes incluyen el costo de Zoom en el presupuesto o si necesitan alquilar un lugar porque la organización no tiene oficina etcétera ponen eso en el presupuesto y el esquema de pagos la idea es organizarlo para que justamente la organización vaya teniendo como un flujo digamos de dinero que le permita ir haciendo lo que necesita para alcanzar digamos el producto final obviamente es una metodología en la que siempre se espera que el pago final sea un incentivo porque es una metodología de pago por resultado pero no es una metodología en la que el 100% se paga al final ¿verdad? sino va a haber una programación como antes les explicaba María José de desembolso para que la organización vaya pudiendo asumir esto porque sabemos que las organizaciones en la región tienen poco acceso a financiamiento y entonces la idea no es que por tener un minigrán ustedes se tuvieron que endeudar o poner dinero propio ¿verdad? o sea esa esa no es la idea la idea es que el minigrán pueda cubrir todo lo que ustedes necesitan para llegar a esa actividad y también en el tiempo ya luego ahí vamos a entrar ¿verdad? creo que hay muchas de las preguntas que son particularidades de las organizaciones que son como parte del proceso cuando ustedes envían una oferta técnica y económica ya ahí se entraría con cada organización a revisar ¿verdad? o sea hay personas que han estado poniendo cómo está conformada su junta directiva en ese momento tal como decía María José entonces les vamos a decir bueno si esto cumple o no o explíqueme por qué esto no cumple si es que hay una condición propia en su país ¿verdad? hay personas que han mencionado no sé en mi país una junta directiva puede tener dos personas bueno está bien entonces más bien justifiquemos que en la membresía hay unas cinco personas etcétera o sea ya hay como particularidades estos son criterios generales y ya luego hay particularidades que en cada concurso iremos como viendo no sé si hay vamos en general porque hay algunas personas con las manos levantadas pero no vamos a dar la posibilidad digamos de tomar la palabra porque si no esto se nos puede hacer ¿verdad? muy largo entonces no sé si las personas que tienen su mano levantada ya colocaron la pregunta en el chat o si no invitarles a que coloquen su pregunta en el chat para que por medio por este medio podamos responderla y luego nada más reafirmar porque siguen habiendo algunas consultas al respecto que la presentación y otros materiales incluso explicativos ustedes los pueden encontrar en el link tal vez ahí si volvemos a poner como la la filmina aquí en esta filmina que hemos estado proyectando ustedes pueden ver que hay un link que es www.linktr.ee slash alev guión bajo pc en ese link quizá lo podemos copiar en el chat en ese link ustedes van a poder descargar toda la presentación de hoy y incluso el documento de preguntas frecuentes el manual unos videos tutoriales o sea realmente van a poder entrar a una carpeta con mucha más información que les invitamos a que puedan revisar también con más calma a partir de del día de hoy lo de la facturación también aquí hay una pregunta que si se deben considerar los impuestos por transferencia en el tema de presupuestos como con esa pregunta de los impuestos como lo indicaba María José todos los los gastos que la organización vaya a incurrir para poder alcanzar los objetivos deben ser incluidos en la propuesta económica en el presupuesto que se va a requerir entonces si las organizaciones tienen que pagar comisiones o impuestos cada vez que van a recibir uno de los pagos eso debe ser incluido en los presupuestos me parece que en términos generales hemos ido abordando las las consultas tal vez reiterar eso que que puedan visitar este sitio con toda la información y también reiterar pues que este es el primero pero no el último de probablemente muchos espacios que vamos a tener informativos aclaratorios ahí ustedes tienen el correo el whatsapp así que también pueden seguir comunicándose por esta vía con nosotros y bueno entonces agradecerles la presencia la participación tan activa y sin duda seguiremos en contacto así que muchas gracias y que tengan buen día buen día gracias